Muy bien, ahí están las calles de Córdoba, lo que... A partir de este momento les quiero comentar Sí La verdadera causa por la cual el señor Lagarto Guisabi no se encuentra en esta mesa ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ya sé No tiene que hacer trámites Era conocida la visita que iba a tener hoy Un amor frustrado Un amor fracasado, roto ¿No correspondido? Un amor que no fue, un amor que no fue Un amor que no fue Se encuentra con nosotros la causante de este problema ¿Y va a hablar? Y bueno, que diga lo que... Creo que va a declarar, creo que va a decir la cosa Pero todos los veranos, pobre, o sea, todos los veranos le sentimos con lo mismo, pobre ¿Pero por qué no vino el Lagarto hoy? Siempre mismo desengaño, pobre Lagarto, pobre tipo, se ha destruido La culpable Gladys Floribonte Muy bien, aplausos Bienvenida Hola, ¿qué es? Es joda ¿Pero cómo no está el Lagarto hoy tampoco? No, porque no está desengañado No importa, está usted, doctor No quiere ver a él No quiere ver a él No puede encontrarse Porque está muy desengañado El corazón lleno de agujeritos Sí, hace años Hace años tuvimos un afer muy grande Sí ¿Y él lo cuenta? Siempre, siempre, siempre Yo pensé, digo, bueno, lo voy a ver Pero se ve que... ¿Terminó mal ese afer, Gladys? Sí, sí Sí, sí, sí Algún corazón roto El de Lagarto está rotísimo Ahí está ¿Cómo estás? ¿Cómo estás en Carlos Paz? ¿Cómo está todo? Contame Muy bien Muy contenta, muy contenta, la verdad Estoy feliz de estar en este espectáculo de bañeros Muy bien Con todo un elenco que no tenés idea lo que es Bueno, Mariana Antoniale que es un sol de persona Aparte comediante como no hay nadie Yo te digo, cuando la vi por primera vez Yo le digo, Mariana, vos vas a ser la revelación de Carlos Paz Le digo, vos vas a estar en los premios de revelación Porque realmente lo que hace es increíble ¿Vos fuiste a verla? Todavía no No, todavía no La semana que viene vamos a ver Hace unos vuelos que son increíbles Tiene un paso de comedia conmigo Que es la parte más, digamos, la más fuerte de la comedia Y bueno, los chicos, bueno, Mariano Que ya sabemos lo que es Mariano Es una cabeza, tiene increíble Tiene un nervio arriba del escenario Es el que lleva y trae todo Pum, pum, va y viene Y después, este Incansable El que le da el voltaje Parece que tú eres el lenino Álvaro, es impresionante ovación en el espectáculo Está increíble Pablo Granado La verdad que estoy con unos compañeros Yo cuando digo Vos vas a estar con toda esta gente Que son todos número uno Porque cada uno lo que hace Matías Salé, Flavia Palmiero Exacto, todos ellos Y realmente Pero en contraste con comediante Como estos tres O estos cuatro Muy jodido estar ahí ¿Entendés? Sin embargo No sabés Bueno, te metí de menos No, porque la pasamos bárbaro Decía Mariano Ayer de la conexión que tiene Álvaro Por ejemplo Con el público más joven Con los chicos Con los teens Totalmente Y Pablo Y el personaje tuyo De Brugilda también Sí, el mío también ¿Vos serías la coordinadora De todas las vampiras? ¿Quién? Yo soy, digamos El ama de llave De Mariana Antoñales Vendría a ser Malísima soy Malísima Mala con todos Pero sí Buena con ella ¿Entendés? ¿Y te gusta ser de mala? Me encanta ¿Sí? Me encanta Hay una parte muy linda Que es la que yo te digo Que tienen que Venir a ver el espectáculo Porque hay para todo Para todo Para todo el público ¿No? Porque el año pasado Me acuerdo con la obra de Muscari Que hacías un poco de mala Claro Y como Fue un verano distinto Vimos una gladi Florimonte Un poco más malvada Y está bueno eso Exacto Pero esto es un cachivache Mala, fea Horrible Que persigue a uno De los bañeros Está muerta Con uno de los bañeros Y bueno Le declara el amor Todo Pero bueno No quiero decir de quién es ¿No? Para que la gente lo descubra Tienen tiempo de improvisar ahora Gladys Están obviamente A instancias de aceitar Todo el espectáculo Pero se divierten En el escenario Con esa improvisación Que la gente por ahí No se da cuenta Y están haciendo un chascarrillo Entre otros O sea Es muy divertido Ver la complicidad Que tienen entre ustedes Muchísimo Muchísimo Ayer por ejemplo Vinieron muchos críticos teatrales Por ejemplo Mariana Brey Mariana Brey Que bravísima Mala No le gusta nada Bueno Realmente dijo Yo me sorprendí Cuando vi esto Realmente Porque No lo vas a ver En ningún lado Si bien Todos los espectáculos Que hay en Villa Carlos Paz Que son muy buenos Este Este es diferente Diferente a todo Lo que se va a ver Además hay una moneda En producción ¿No decía Mariana? Una moneda Hay una moneda importante Mucha Está bueno Los productores son Verónica Pucci Gastón Avial Mentasti Carlos Mentasti Luis Escalera Que son los de Zona Film Han intentado llevar El cine Al teatro Es muy ambiciosa Realmente En cuanto a la puesta En escena Es muy difícil Una pantalla de holograma Impresionante Como si fuera un papel film Un nylon Pero algo mucho más sofisticado Obviamente Que ha sido distinto La gente se sienta Y de repente Vos ves que está Bueno tenemos a Jorge Rial También De golpe está sentado Y hace así Porque yo el cepillo ¿Viste? Y la música Solamente El sonido Que no es de acá Es de afuera Es como de Tenebril Es envolvente Es envolvente Es cine Y trasladado a Villa Carlos Ahora un desafío extra Pasar de Llevar el cine Al teatro Digamos Tiene una adrenalina Distinta Sí Un compromiso diferente Es nada que ver Con lo que se vio En Bañeros De la película No tiene nada que ver Estábamos todos Pero no, no, no No es eso Esto es otra cosa ¿Será Bañeros El antes y el después? Digo como fue Estravaganza Sí Que marcó Un antes y un después En eso ¿No será Bañeros También antes y después En la apuesta De lo que puede ser? Un estilo de espectáculo Yo creo que Bueno Lo de Estravaganza Para mí es maravilloso También Es un espectáculo Genial Que innovó mucho Sí, sí, sí Acá tenemos una crañoteca Que es Romina Propato Que es la creadora De prácticamente De todo Y ella Tiene una cabeza Que es No, no No te puedo decir Hay que ir a verlo Porque Es decir ¿Cómo puede ser Que esta mujer Haga lo que haga? Para que se ubique la gente Es la esposa Es la esposa De Mariano Yule Claro El que hizo también Estravaganza Claro ¿Entendés? ¿Cuántas temporadas Tenés en Carlos Paz Gladys? Y ya tengo Desde el 88 Que gané El premio María Guerrero ¿No? Y bueno Me trajo Hermes Bertorello En el Teatro Bar Hice una pareja Una pareja Un enano Una vieja De Gudiño Kiefer 26 años en la villa ¿Quiénes estaban en ese debut tuyo? Era gente desconocida Mirá Y después hice mi unipersonal Que fue familia especial Que ahí gané también el premio Este Que estaba Susana Jiménez ¿Te acordás? Ese año que hizo En el Teatro Lago Claro Ya sos casi carlos pacense Casi cortobesa Sí Todo un elencaso De todos los que vinieron Pero a Córdoba te sienta bien Porque siempre estás yendo y viniendo Siempre Sos parte de la escenografía De esta provincia Hice 7 años en Mar del Plata Nada más Yo amo Mar del Plata también Pero Carlos Paz Y Córdoba es mi casa Es como mi casa Se te nota Se te nota Como lo vivís Viste cuando están todos los premios Yo ya tengo 18 Carlos ¿Qué me importa? Ya está Viste es como que Está bueno Más allá de bienes del mar Más allá Más allá de todo eso Y con todo que agradece En el espectáculo Perdón También a vos Colgarte con los arnés Hacer estos vuelos Mariana nos contaba Que a ella Bueno le toca Haciendo Vampira Sobrevolar un poco Ahí por el Teatro Lago ¿Vos tenés algo así Medio arriesgado? No, no No, no tengo No, no, no Lo único que tengo Es un baile Que me puso Que bailamos todos Romina Pero bueno Desde el personaje Lo bailo No, no No sé cómo está Mariana Está toda Pero Vino acá con un problema Con un tobillo también Es muy difícil Porque todos los días Tiene que ir a probar Tiene que probar los vuelos Porque Viste Se prueba todo Porque una cosita Los hologramas Tenés que Es muy difícil Laburar con todo eso Porque vos tenés que estar Parada A dar un pie Parada en el lugar Correcto Porque si yo estoy Este lado Y tiro como una bomba Que explota No se ve ¿Entendés? Tiene que coincidir Mucha precisión En todo Mucha precisión Es muy difícil Tiene que estar muy concentrado ¿Qué opinas de estos comentarios O de hecho De estos chimentos Si se quiere De que integrantes O familiares de extravaganza Del elenco de extravaganza Visitan Y hacen algo de espionaje En el elenco de los bañeros Ayer salió de nuevo Que Pablo Ochoa El marido de Flor de la V Dicen que fue disfrazado Otros dicen que no Pero que fue Haber una función Como para tirar información De lo que está pasando En el teatro del lado Compañeros Yo creo que Como el espectáculo Hay mucha curiosidad Porque todos decimos Ay sí Porque traemos Disney A Villa Carlos Paz Y es como Un poco Incrédulo Muy fuerte Entonces claro Vienen Y se quedan Monederos Muzarela No ven Claro Por ejemplo Mariana Mariana Abrel Que vino Y me dijo Gladys Yo te lo juro Por mi vieja Bueno vengo A ver A ver Y realmente Quedó La cabeza Se le fue Para atrás Porque el que viene No puede creer Lo que ve No se puede creer Yo no te voy A vender una cosa Yo lo que te digo Yo he hecho Digamos Obras de teatro Donde Ha estado Bien Y ha estado mal Yo soy muy objetiva De las cosas Y no voy a decirle A la gente No Esto no A mi no me gusta mentir Claro ¿Cuál es la obra En tu carrera Que salió Que no salió Mejor dicho Como lo preveía Como lo esperaba Y algunas de Pichini ¿Te acordás? Sí Teatro La Sombrilla Teatro La Sombrilla Había varias Que de repente La gente Iba por Los nombres Los nombres Pero faltaba Por ahí Algunas cosas Y es difícil Remar un personaje Cuando sabés Que la gente No lo compra Ese personaje Cuando estás arriba Del escenario ¿Se percibe eso? Es tremendo Es tremendo Sí Porque tenés que remar A ver Tenés que sacar Lo tuyo A ver Bueno Vamos a reír ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Como torcer el destino Lo mismo que A veces no todo el mundo Ja, 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 jo, 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 jo Viste que hay momentos Hay públicos Que están mirándote Por ejemplo Yo ya los tengo calados Hay ciertos públicos Que, claro Que, por ejemplo Que se yo Vamos a suponer En Santa Fe Lo de Santa Fe No son reideros No son reideros No son reideros Y están así Te miran Y decir Tengo que remar, remar, remar El final Todos parados Claro Y ovación Son ovación ¿Entendés? Entonces yo ya los tengo calados Yo ya sé cuando Por ejemplo Mariano Dice Con el micrófono Viste hace dos, tres chistes Ja, 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 ja Entonces yo Ah, venimos Más o menos ¿Entendés? O de repente ¿Y el público de Córdoba? El público de Córdoba Y hay tanto humor acá Humor cotidiano Vamos a decir la verdad El horario corrido El humor verdadero Es acá en Córdoba ¿Entendés? Y yo Digamos El humor cordobés Lo respeto muchísimo Muchísimo Si bien Digamos El cordobés A ver El espectáculo Y se rió Una prueba de fuego Una garantía De que es bueno Es la prueba de fuego Total Va en coche Total Va directo Ahora Si el cordobés Vino El otro día vino El negro Álvarez No, vino El cacho Buenaventura Y yo le vi al cacho Que se reía mal Yo dije Si el cacho se rió Tenés un jurado Claro Ahí es Chao Porque uno como actor A veces decís Uy Este Claro Nosotros Viste Los vemos Que se ríen Se paran Y ovacionan A cada uno Entonces decís Puta Está bueno Pero vos ves El cordobés Que viene A ver Vamos a ver Y ya se rió Una prueba de fuego Salimos de Salimos de Un poquitito Nada más Para terminar ¿Proyectos de Gladys Fleury Bueno Tengo varios proyectos Primero seguir con este espectáculo Que yo ya firmé Contrato con Sonofil Con Los Fuchi Tenemos la película Bueno Si Dios quiere Estamos En Buenos Aires Creo con este espectáculo Después gira ¿Va a ser gira? Gira No sé cómo vamos a hacer Porque Este espectáculo Requiere un teatro muy grande Por la técnica Que tiene ¿Entendés? Así que seguramente Estaremos en el Ópera O en el Gran Rex Y en televisión también Hay algunos proyectitos También Así que vamos Veremos Bien Muchas gracias Muchas gracias por acompañarnos Gracias y los esperamos Una última Una última Decirle Que lo amo Como siempre Que el cuerpo Es de él Que le pertenece Te muere Cuando le conté Lo decís o no Sin que escuche La mujer Ah Bueno Quizás no lo es Que pertenece A un punto Funciones De martes a domingo Teatro del lago Los bañeros se divierten Con un elencaso La van a pasar el barbo Ya hay vendidas Sobre vendidas Este para Toda la semana Nosotros no trabajamos Con micros Estamos Todas las Tiró una En la boletería La que pasa por ahí Van y compran la entrada Tiro la del micro No, no Que realmente Teatones Teatones que pasan Por la boletería Realmente Nosotros no trabajamos Con micros Ojalá Viene algún micro Bienvenido sea Pero nosotros Todas las que tenemos Son todas Compradas Muy bien Comenzó Se tiró una piedrita Ahí como va Gracias Gladys Muy amable Nos vamos ahora A escucharlo a Gustavo Trombeta Con la tandita Vamos Gustavito